La diferencia entre el interruptor termomagnético y el interruptor diferencial es que el termomagnético tiene como función principal proteger a los conductores eléctricos de una sobrecorriente para así evitar que el conductor eléctrico se sobrecaliente. El termomagnético desactiva automáticamente la energía eléctrica cuando hay una sobrecarga o un cortocircuito. En cambio, el diferencial tiene como función principal proteger al usuario, ya que si no estás bien aislado y por accidente tocas la fase o el neutro, automáticamente el diferencial desactiva la energía eléctrica para así evitar un daño mayor. Además, si la fase o el neutro entran en contacto con una parte metálica que esté conectada a tierra, el diferencial se va a desactivar. Por lo tanto, el uso de estos dos dispositivos hace que la instalación eléctrica sea mucho más segura.